de la ciudad rusa de Belgorod del día anterior. Son las secuelas del ataque a Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. El ejército ruso realizó seis ataques en el centro de la ciudad según Kiev. Varios edificios residenciales, comercios, y un centro médico resultaron dañados. El palacio de Kharkov, uno de los hoteles más emblemáticos, sufrió severos daños. Los ataques llegan tras el bombardeo del sábado a la ciudad fronteriza rusa de Belgorod. Moscú atribuye a Ucrania este ataque, que dejó decenas de muertos y varios heridos. El gobierno ucraniano no se ha referido de forma oficial al ataque en Belgorod, pero según Moscú, los bombardeos sobre Kharkov fueron una represalia. Ayer las fuerzas armadas de Ucrania lanzaron un ataque con lanzacohetes sobre Belgorod. Entre las víctimas hay civiles y niños. En respuesta a este acto terrorista, las fuerzas rusas han atacado centros e instalaciones militares del régimen criminal de Kiev en la ciudad de Kharkov. Al parecer, los ataques ucranianos contra Belgorod fueron una respuesta a la fuerte ofensiva aérea lanzada por Moscú el viernes, la mayor desde el inicio de la guerra. Durante todo el día de hoy se ha informado sobre las consecuencias de los ataques rusos. Solo el de ayer afectó a más de 120 ciudades y pueblos de Ucrania. Han muerto 39 personas. Esta escalada del conflicto se produce a casi dos años del inicio de la guerra, cuando Ucrania está luchando para conseguir financiación de Occidente para financiar la respuesta militar. Y nos vamos ahora a Muneje. Gracias.